Música Hostia, es una de las verdes, tú, otra vez Música Pero cuántos son, tío Cuántos son, chaval Qué injusto, que ya me he cargado a dos y tengo a dos más Qué injusto Música Música Cuatro menos, let's go La tarjeta de comandante enemiga Creo que no sirve absolutamente para nada Creo Vamos No le dan las balas No está, o sea, es visible Pero no está Está buen día el tú No está, o sea, es visible No está, o sea, es visible Está muy guapo Vale, dos menos Vale, dos menos No 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 No